Jugar Dota de manera profesional en Sudamérica ha sido siempre duro. Desde los inicios del juego, Sudamérica, poniendo énfasis en Perú, ha sido una región llena de talentos y buenas iniciativas a lo largo de los años. Incluso desde el lanzamiento de la beta de Dota 2 y hasta ahora, es común ver a las personas de la comunidad sacando el carrito para que el estado del Dota 2 en nuestro país se vuelva lo que es hoy en día. Año tras año, jugando con un ping desfavorable, con jugadores sin contratos y sin salarios, con equipos que muchas veces se sostenían en el apoyo de LAN centers en Lima y todo el país, la historia peruana de Dota 2 ha sido bastante dura. Debido a todas estas condiciones, durante muchos años nos la hemos pasado viendo cómo nuestros representantes eran derrotados y donde se arañaba, pero no se conseguía entrar a la élite del Dota 2 mundial. Todos estos años de trabajo y hoy por hoy, podemos decir que Sudamérica es ya una región oficial de Valve y que los logros de nuestros jugadores y equipos no hacen más que subir. Recordemos un poco el camino que se ha recorrido para llegar hasta aquí. Revivamos los mejores recuerdos que tengamos con ustedes el Top 5 Momentos Históricos del Dota 2 peruano. Smash ganando el MVP de Summit 2. Allá por el 2014, con el roster de Not Today, el que hasta hace unos años fue el mejor equipo de Dota 2 peruano, logró clasificar al torneo presencial de Summit 2. El torneo con un formato llamativo se convirtió en uno de los más recordados por los hinchas peruanos. Y es que como parte de los incentivos a los ganadores, la organización abrió el concurso del MVP o Mejor Jugador. Este mejor jugador era elegido a través de una votación online que se dio en las redes sociales de BTS y el ganador recibiría nada menos que $10,000 como premio. Pues como muchos de los más ancianos sabemos, tras conocer que Smash podía ganar este título individual, empezó una gran campaña en las redes sociales de comunidades de Sudamérica. Las páginas, equipos y personalidades alentaron al en ese entonces Smith Lehner de Not Today y para sorpresa de todos y algunos disgustos ya que no se tomó en cuenta la performance para el MVP sino solamente los votos, Smash se llevó el premio y levantó ese ansiado título y $10,000 para su bolsillo. ¿Por qué fue importante esto? Fue una de las primeras veces que en la escena competitiva peruana y la comunidad de Sudamérica estuvo en la boca de todos por un momento. El mejor jugador de un torneo fue un peruano y el reconocimiento a nosotros, los seguidores, se dio a anotar. Suena bien, Smash. Estoy muy contento de que pudiéramos a ustedes aquí a la Summit 2. ¡Gracias por ganar el voto de la MVP! ¿Alguna última palabra para tus fans de atrás en Perú o incluso aquí, en el resto de la comunidad de Dota 2 internacional? ¿Tienes unas palabras para decir al Perú o a todos tus fans? Oh, simplemente agradecer a todo Latinoamérica. Perdón, Hispanoamérica. Sí, o sea, no solo me apoyan personas, no solo me ayudan personas en Perú sino todo Latinoamérica. Dice gracias a Sudamérica, pero no solo a Sudamérica, sino a todos en toda la comunidad de español en general. ¡Gracias! Muchas gracias y espero que nos vemos en el próximo Summit 2. Gracias por todo. Si ellos quieren estar aquí, ustedes pueden venir al próximo Summit. No, sí, de hecho sí. Unknown en Frankfurt, Elite Wolves, Not Today, Revenge o Union Gaming fueron algunos de los titanes peruanos de Dota 2 durante las primeras etapas de nuestra escena competitiva. Estos equipos destacaron en torneos locales y en general aplastaron al resto de equipos. Eran superiores en todos los aspectos. Sin embargo, el salto a torneos internacionales siempre fue muy duro debido a la situación que mencionamos antes. Año tras año nos quedamos viendo cómo Complexity, Archon y otros equipos norteamericanos vencían a nuestros representantes en todas las qualifiers o los dejaban a un paso de clasificar a un gran torneo. Por esto, el comienzo de la gran historia de Unknown Siu abre la cuarta posición de este top. En 2015, Valve implementó el primer sistema de mayors durante el año, con torneos grandes auspiciados por ellos y que serían como pequeños TI y servirían para definir mejor quiénes serían los invitados al torneo más grande del año de Dota 2. En este contexto, y llegando desde las Open Qualifiers, el mítico equipo de los Emitos consiguió imponerse en las clasificatorias norteamericanas a los propios Lobitos y a Digital Chaos. ¿Por qué fue importante? Fue una de las pocas veces en que equipos peruanos lograron alcanzar cupos a torneos jugando clasificatorias en Norteamérica. Además, fue la primera vez en la que un equipo peruano lograba la clasificación a un evento oficial de Valve. En Perú tenemos a algunos fans, algunos que son fieles, otros que nos hablan mal, pero bueno, sí, ahí hay algo. Tenemos nuestro soporte. Nosotros golpeamos ítems porque es como nuestro grito de guerra, porque es nuestra forma de celebrar, porque vemos los seres así que se quedan quietos con acá de la partida, entonces nosotros, como grito de guerra, podemos votar los ítems. Y la verdad es que es divertido. Tenemos en mente llegar hasta los cuatro mejores equipos. Unknown vence a Newbie en Frankfurt. Y la historia de Unknown no acabaría aquí. De hecho, toda la campaña en Alemania fue histórica, así que en el puesto 3 incluiremos el momento en el que Unknown y la bandera peruana aparecieron en el foco de Dota 2 Mundial en la Major de Frankfurt. Unknown era de lejos el equipo más débil de la primera Major de Dota 2. Su experiencia internacional comparada al resto de equipos era inmensa, y en temas de popularidad, eran unos completos desconocidos para la escena mundial. Es por esto que en realidad no se esperaba mucho de su performance en el torneo, y sus derrotas ante Vichy Gaming y OG eran de esperarse. Lo que casi todos en la comunidad de Dota 2 esperaban era que el caso de Unknown se quedara como una clasificación heroica al torneo, perdiendo todo dentro del mismo. Es por esto que como puesto 3, tenemos a la gran victoria de Unknown ante Newbie, por la primera ronda de las lower brackets de la Major. Ante todo el mundo con la bandera peruana en hombros, los chicos de Unknown dejaron en alto a nuestro país y región, y con un Alchemist totalmente fuera de control, marcaron no solo su debut en torneos de Valve, sino que entraron a un top 12 de lo que fue prácticamente los mejores del mundo. Noobie, chasing away, He's been actually sending himself up with the Unstable Concoction, Excel, getting just ahead of that one, Jatuli, almost angry, Kataro, but they will be able to get the first kill on him, but he gets the Undying as well. Now they've caught Excel, looking to get that one, but oh, John, it catches the Undying, they've also got Moon trapped inside as well, he's not going to be able to get out. He takes the Unstable Concoction, goes down, how? This could be a dieback as well as Kataro, one more hand, he gets it as well. Noobie get wiped and they have no buybacks. Unknown, they may have just won this game in one clean sweep. Going from nowhere to being the TI4 champs, fantastic play from Unknown. What a victory for them, they just look so happy right now. They said it. Infamous al TI7, Unknown desbloqueó el primer logro. Clasificar un torneo internacional de Valve y tener un resultado decente era algo que el Dota 2 peruano merecía tras años y años de dedicación y apoyo constante, luchando contra viento y marea ante las condiciones malas de la región. Posterior a la Major, Valve realizó un anuncio que revolucionó una vez más la escena competitiva local. Anunciaron la creación de Sudamérica como nueva región oficial. Esto no solo significó que Sudamérica tendría sus propias clasificatorias a las Majors y otros torneos, sino que por fin, en 2017, Sudamérica tendría un cupo directo al de International, el torneo más ambicioso de todos los esports y el principal evento al que todo jugador de Dota 2 apunta. Con las clasificatorias sudamericanas, la lucha por el cupo se centró entre peruanos y brasileños y el famoso roster de Benjas, Timado, Quinteka, Matt y Axel inmortalizaron sus nombres como los primeros peruanos y sudamericanos en asistir a la máxima competencia de Dota 2. Esta clasificación fue el capítulo previo al puesto número 1. ¿La principal contribución de esto? El asentamiento de Infamous Gaming como una organización de primer nivel, no solo en el país, sino en toda la región. Calma, Plasma, Phil, por parte de Benjas para zonear, sigue trabajando, Timado en la línea de medio, Spike, Arpas, no, es el stun, termina conectando, pero sigue trabajando, Timado en medio, nadie para frenarlo, concéntrate, Timado, concéntrate en el C de Barracas, Timadula recibiendo algo de castigo, se retira, doble Borrosal que termina conectando y al parecer esta es la buena, termina matando inmediatamente al Lion 5, colocada el Finger of Death, y estaba con el Flaming Lazo, agarra al Weaver, por fin al Weaver, mató al Weaver, con plata, si es que puedes, no tienes, si lo tienes, te comienza a retirar, aparecerá esta carrera, ve que llega inmediatamente con el Tainos va a regresar a la pelea, Matthew termina cayendo, ¿dónde está? ¿dónde está? Tavo, hijo leo que el Borrosal regresa a la vida, Timado, va a sobre la línea, le proquea la Lincoln Spear, Weaver intenta limpiar la casa, el siguiente es donde Tavo, pero sigue la presión, Quintero que se muere con el extra guerrero, y Tavo termina cayendo, el Borrosal intercambio, se muere en extra fácil, ultra kill para Timadula, y con esto puede ser todo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Escucho sonar, por derrar, quiere escaparse, no da el brazo a torcer, chicos, todo el reto de usted, el Chompy que está alto, pone presión, no encuentra nadie, pero el C de Barracas cae en la línea de medio, Razor y Timado se mueven de la parte de abajo, sigue trabajando, HB, sigue con el Raiklick, mete la presión, métele la mano, Timado, van sobre la línea, Laguna Blay Axel no conecta con el Stun, termina cayendo, pero sigue Super Veña trabajando, plazo a fila, Lion of the Storm, ponle Timado, ponle presión, no puede hacer mucho, Weaver tiene el Raiklick, puede defender, se cae Veña, pero se cae el Primado, Weaver, esto es todo, son cuatro muertos, este Ice Blast, Timado, este Ice Blast, uno a uno, uno a uno, el aparicio no vale, se compra Next Assassin, ya el equipo de Famos Gaming gana esta pelea, pero el epicentro, mira, no, Dios, bien, mira, mira, dale, GG, cántalo, cántalo, acá te escucho, acá te escucho, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya dilo de una vez, no es para más, y el Famos Gaming gana esta pelea, y el equipo de Famos Gaming se va a la Internacional 2017, vamos, Famos Gaming, tenemos representantes latinos, nos vamos hacia Adolf, se van al TI, un año, más de un año, no lo puedo creer, no lo puedo creer, 6 años de The International, y por fin tenemos representación latina en el mayor evento del Dota del año, de las manos de un monstruoso de Famos Gaming, con un contundente 3 a 0. Es un equipo peruano, tanto que le hemos peleado. Infamous vence a Newbie, tras el pésimo 2018 para el Dota 2 peruano, en el que Pain Gaming arrasó en todas las clasificatorias a torneos, el 2019 pintó un escenario más parejo entre equipos peruanos y brasileños, luego de varios sucesos en 2019, como la campaña de Thunder Predator en Chongqing, tras el escándalo de Pain X, la incursión de jugadores europeos en Sudamérica, entre otras cosas, el panorama de la escena de Dota 2 del país tenía un vacío de poder, Eran Thunder e Infamous quienes siempre competían con Pain Gaming y Chaos en las clasificatorias, pero ningún equipo sudamericano parecía capaz de alcanzar algún progreso. Y así de la nada, un stack desconocido se coló como representante sudamericano para las dos últimas majors, Team Majestic y después con algunos cambios, Team Hamborguesa. Sorprendieron al mundo e incluso a los propios peruanos al acumular buenos resultados en ambas minors. Grandes partidas y una sensación de un equipo sólido, características que siempre faltaron en la región, se veía en este equipo. El equipo empezaba a ilusionar y prometer y la comunidad los empezó a colocar entre los favoritos a alcanzar el cupo sudamericano a The International. Tras arrasar en las clasificatorias y conseguir el cupo, y tras ser contratados por Infamous, el equipo que nació 5 minutos antes de unas Open Qualifiers había llegado como el mejor equipo de Sudamérica al Mundial de 2019. Sin embargo, la participación de Infamous en el 2019 es el momento más importante que ha tenido el Dota 2 peruano en toda su historia. ¿Por qué? Pues porque mejoraron completamente el resultado del 2017, no solo superaron la fase de grupos de manera muy convincente y a un paso de la llave de ganadores, sino que en los playoffs superaron a King Gaming y a Newby, y de esta manera entraron al top 8 en el de International Top 8, un equipo sudamericano entre los mejores 8 equipos del mundo entero. A partir de este logro, Sudamérica y los jugadores de lo que hoy en día es Viscos se han ganado el respeto de todo el mundo. Gracias por llevar a Perú y Bolivia a lo más alto. Super contento de que sea con los líderes y cuesta. Vamos a ver, Invoker le sirve la presión, es larga en cuenta, no procuemos la BKB, sí, 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 lo termina siendo Torrente, termina el revanto, Scottfield, Soundstrike no conecta, Héctor encuentra la apertura, a punto de encargarse del Invoker, y Chris Brown de la mano de Héctor se encargan de dos, y la pelea se mantiene en Famous Gaming, lo sé y ahora lo sé y ya está en Hunter, que se había comprado, Siguiente de la lista, Jaguar, ¿a dónde te vas en la duración de la BKB? Pero Scottfield frena, Rolling Border, no hay TV que venga la pena aislar el SESUP, en un 4 horas encima de Jaguar, y con esto, 4 han caído, dímelo Pío, dímelo, ¿a qué te aferras? ¡Duty! ¿a qué te aferras esta partida? Casi le perderé a Infamous, dos Vibas, Pío. Los últimos Vibas en la parte superior, esta vez sí ya no puedo gritar, esta vez sí ya no puedo gritar, la estructura tiene 3 en la parte superior, estamos tan cerca, esta vez solamente se lo voy a hablar, solamente se lo voy a decir, para que lo escuches bien, para que se te quede grabado, amigo mío, hay que felicitar a los discos, porque va a caer ahora la entertacha, porque Newby tiene que aceptar, que esta vez el skin, el trabajo, vieron frutos, que esta vez desea, vino mejor preparado, amigo mío, vamos muchachos, ¡lo cantó! ¡se lo cantó! ¡lo cantó! ¡lo cantó! ¡imperios hermano! ¡lo cantó! ¡seguimos avanzando! ¡seguimos de pie! ¡gracias a estos cinco jóvenes! ¡a sus familias! ¡a la organización! ¡a ti que estás mirando este TI, a través de la cobertura, oficial en español! ¡gracias a todos! ¡gracias a todos! ¡gracias a Simpanon por no! ¡es tocar con la serie de sueldo! ¡porque acaba de colocar la bandera del Perú! ¡es lo más alto del mundo del Jota 2! ¡para que todo el mundo nos olvide! ¡a poetry más bien! ¡gracias a todos! ¡obtMAN! ¡gracias a todos! ¡gracias a todos! ¡sob todo! ¡repeкая a todos! ¡gracias a todos.